El acceso universal al conocimiento. Un acercamiento social. A las investigaciones de nuestro personal académico. La catálisis para el mundo. Por la doctora Julia Aguilar Pliego. Guamas Capotzalco. La catálisis heterogénea es el uso de catalizadores sólidos en diferentes tipos de reacciones en donde se pueden evaluar como reacciones, por ejemplo, de oxidación, de cracking catalítico, somerización, etc. Todos estos catalizadores, para que tengan una idea más general, se utilizan principalmente en la refinería, en las refinerías donde se hace uso del gasoil o del petróleo que llega y que se van ahí realizando o convirtiendo a moléculas interesantes. Nosotros en el área hemos desarrollado dos temas principales que son los micro y mesoporosos materiales que los aplicamos a hacer o a convertir moléculas para obtener productos de alto valor agregado como serían el ácido ferúlico que obtenemos a partir de el nejayote que es el caldo que sale a partir de la nixtamalización del maíz. Entonces, ahí obtenemos el ácido ferúlico, lo convertimos con una red organometálica de cobre a vainillina y esto es bien importante porque ahí estamos haciendo un aporte económico, social, en general, al obtener este tipo de molécula ya que día con día la vainillina o la vainilla es más escasa naturalmente y de esta forma se obtiene pura, etc. También tenemos otro tipo de reacciones como pueden ser con estireno, con ciclohexeno, etc. Este tipo de reacciones, bueno, también obtienen productos que son importantes en general para la sociedad. Este sería el aporte que se tiene de la catálisis hacia el mundo en forma general. Pues se hacen catálisis en muchas partes del mundo pero aquí, digamos, hablando de la UAM, pues en la UAM Iztapalapa hay un grupo grande de catalizadores, de gente que hace catálisis heterogénea en la UAM Azcapotzalco. También en mi área y en el área de procesos hay gente que también desarrolla catálisis heterogénea. Entonces, es importante que se sepa qué es lo que hacemos en la UAM y lo que aporta a la sociedad. Muchas gracias. El acceso universal al conocimiento. Una producción de la Coordinación Académica de la Unidad Azcapotzalco. Y la Coordinación de Extensión Universitaria de la Unidad.